Saludos a todos los resilientes, mi nombre es Sergio García y bienvenidos a mi canal. Hoy en este video te voy a presentar el increíble mensaje que tiene la película Lara Croft. Así que si quieres ver algo impresionante, un mensaje edificante, quédate aquí conmigo a continuación. ¡Empecemos! Como siempre les anuncio, este video tiene spoiler, así que pendientes por favor, si no quieres que te rompa la imagen, por favor anda y ve la película. Ok, Lara Croft es la película basada en el videojuego, en el gran y exitoso videojuego de PC, de Playstation, de Xbox, Lara Croft. Yo jugué ese videojuego cuando estaba pequeño. Ok, esta película es dirigida por Roa Utak. Bueno, no sé si lo pronuncie bien, Roa Utak. Protagonizada por Alicia Vikander, Daniel Wu y Welton Goggins. Ok, esta película enfoca a una Lara Croft. Para los que hemos jugado el videojuego, hemos visto la película, la película anterior, protagonizada por Angelina Jolie. Esta película de Lara Croft es un poco más humana. Lara Croft, la protagonista, es un poco más humana, un poco más débil, un poco más real, un poco más... No tiene tanta ficción en el sentido del personaje de Lara Croft. Y eso a mí particularmente me gustó mucho porque muestra a una Lara más vulnerable, una Lara más resiliente, de una Lara más con defectos, con errores. No la perfecta, la típica hija de papá, millonaria, que toda se la sabe, que te tiene todo. Sino que la vi un poco más humana y eso me gustó porque se acerca a la realidad de lo que es una persona en general. La historia trata de una joven Lara que no quiere aceptar la herencia de su padre porque si la acepta, tiene que declarar que su padre ha fallecido a muerto. Y de ahí comienza la historia, trata la historia donde ella se embarca en la búsqueda de su padre. ¿Qué pasó con su papá? Ella recuerda una y otra vez en sus sueños, en sus memorias. La última vez que lo vio a él, que les dijo que iba a ser un viaje de expedición, nunca más lo volvió a ver. La película trata en sí de la búsqueda de su padre, de buscar, de velar el misterio. ¿Qué pasó con su padre? Ok, ahora voy a hablarles sobre las cosas que aprendí de esta película particularmente. Mensaje número uno. Al principio de la película, como les dije anteriormente, Lara se muestra más humana, pero también no tan millonaria y tan ostentosa en el dinero. Y estaba pasando por problemas financieros. Al principio de la película, se ve a Lara que está entrenando en un centro de boxing. Y entre sus pérdidas y aciertos, llega un punto donde el entrenador o el dueño del centro de boxing le dice que tiene que pagar la renta, porque no tiene dinero, no la ha pagado. Se ve a una Lara que está buscando trabajo por donde quiera, renuente de aceptar la herencia de su padre. Ahora, esto me recuerda a un pasaje bíblico, Salmo 37, 25, que dice de la siguiente manera. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuál es el mensaje que te dejo en este punto? No mendigues ante el mundo. No tengas una actitud de mendigo. No tengas una actitud pequeña ante el mundo. Recuerda que como hijos de Dios tenemos todo. Simplemente tenemos que aceptar la herencia del padre. Así que no actúes ante el mundo como un mendigo, mendigando el amor de los demás, mendigando la atención de los demás. En el cielo tienes un padre eterno que te ama. No necesitas el dinero de este mundo, no necesitas la fama de este mundo, no necesitas la atención de este mundo, no necesitas los placeres de este mundo. Solo necesitas lo que tu padre eterno que tiene como herencia para ti, tiene preparado para cada uno de nosotros. Solo búscalo a él. Como Lara Croft, no te rehúses a firmar el contrato de herencia. En este sentido y espiritualmente, simplemente tienes que recibir a Cristo en tu corazón y toda la herencia eterna del Padre de los Cielos va a llegar hacia ti. Así que no actúes como un mendigo ante este mundo. Tienes una herencia gigantesca, enorme y eterna en el reino de los cielos a través de Cristo Jesús. Jesús, el segundo punto que aprendí de esta película es, no juzgues por las apariencias. En una escena de la película, ya Lara Croft no sabe qué hacer por la falta de dinero y dice, listo, ya, o sea, es necesario que yo acepte la realidad, mi padre murió, mi padre no está y voy a aceptar la herencia. Y cuando ella se determina a firmar el decreto de que su padre ha muerto, de que va a aceptar la herencia, ella va al super edificio emporio gigantesco edificio Croft. Ella se acerca y entra por la puerta como un mortal normal, como una persona común y corriente. Y la persona que está en la entrada, que es el vigilante, la ve de arriba abajo y le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? Ella le dice palabras más, palabras menos, que ella va a hablar con la presidenta de la empresa. Y el vigilante se ríe y se le queda viendo de arriba abajo a decirle, ¿quién eres tú? para hablar con la presidenta de la empresa, la presidenta encargada. Mira, los mensajeros entran por la parte de atrás, así que por favor, retírate de la entrada principal, que es para gente importante, da la vuelta y entra por la parte de atrás, si eres un mensajero, una mensajera. Y ella le responde y le dice, no, yo voy a entrar por aquí, porque a mí me está esperando la presidenta de la empresa. Y nuevamente el vigilante, la persona, el recepcionista que la está atendiendo, la ve de arriba abajo, menospreciándola y le dice, pero ¿quién eres tú? ¿Cómo es tu nombre? Déjame ver si tienes una cita, a ver si lo que dices es verdad. Y ella viene y le dice, mi nombre es Lara. Y él dice, ok, dime tu apellido, Lara Croft. El hombre suelta los ojos así gigantescos y se impresiona y dice, wow, ella es una de la dinastía Croft. ¿Qué hago yo menospreciando a esta mujer? Ay, ¿dónde me voy a esconder? Trágame tierra, que ya me botaron de esta empresa. El punto de esta escena y la enseñanza es, esta escena me recuerda a un pasaje de la Biblia en Juan, capítulo 1, versículo 46, donde dice de la siguiente manera, ¿Puede algo salir bueno de Nazaret? ¿Sabes qué? No dejes que el mundo te menosprecie. Tú y yo somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios. Dios hará cosas grandes contigo y conmigo, aunque el mundo no menosprecie. El mundo menospreció a Jesús, la religión menospreció a Jesús. Y como dice este versículo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Sabes qué? Salió el bueno de Nazaret, el salvador del mundo, a quien que redimió del pecado eterno a toda la humanidad. Por eso, no dejes que el mundo te menosprecie. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos un propósito grande en él. Y el tercer punto importante que aprendí de esta película es, no dejes de buscar a tu padre. En general, la trama de esta película se centra en Lara Croft y la búsqueda de su padre. La búsqueda de velar el misterio de dónde se encuentra su padre. Esta joven atravesó mar, tierra, aire, por todos los lugares. Esta joven atravesó buscando pistas a través de un libro que ella consiguió un mensaje que su padre le dejó desde pequeña y buscó por secretos escondidos que desde pequeña su padre le enseñó a ella. Y ella empezó en la búsqueda de su padre. Ella decía, mi padre debe de estar allá, debe de estar allá. Y ¿sabes qué? Encontró a su padre. Esto me recuerda a un versículo de la Biblia en Jeremías, capítulo 29, versículo 13, que dice, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. ¿Sabes qué? Este mundo no sabe que tiene un Padre eterno en los cielos. Este mundo carece de una paternidad. La figura paterna ha sido distorsionada por los errores humanos de esta sociedad. Pero a pesar de los errores humanos, en el cielo hay un Padre eterno que nos espera, que nos ama, que nos cuida, que nos bendice. Y si tú, amigo que me estás viendo, que estás viendo este video, te sientes solo, te sientes desamparado, ¿sabes qué? Hay un Padre en los cielos que te ama, que te cuida, que te protege, que te bendice, que nos bendice. Y como dice esa escritura que acabo de mostrar, cuando uno busca al Padre, cuando uno busca a Dios, así como Lara Croft buscó a su Padre, porque lo buscamos de todo corazón, el Padre se va a revelar, se va a mostrar de una manera impresionante, de una manera tan personal, que jamás podrás ser como antes, jamás serás igual. Por eso te digo, así como Lara Croft buscó a su Padre por mar, por tierra, a través de los códigos que le dejó, una libreta que le dejó con criptografía, con mensajes, con códigos secretos. Hay una libreta que todas las conocemos y que quizás tú en tu casa la tengas, quizás la tenga un poco polvoreada. Y es la palabra de Dios, la Biblia. Búscala, escudriñala, léela, busca a Dios de todo corazón. Y créeme que Dios se va a revelar a tu vida, a tu corazón, de una manera personal, impresionante, gigantesca y quizás hasta mágica y poderosa. En este video también te digo que si tú buscas, como dice esta porción de la palabra, si tú buscas al Padre de corazón, créeme que lo vas a encontrar y vas a tener una cita cara a cara con él. Y él se va a mostrar, él te va a cuidar, él te va a amar, él te va a proteger y te va a mostrar sus secretos más grandes y escondidos de la humanidad. Así que busca a tu Padre como Lara Croft buscó al suyo. Y bien, hemos llegado al final de este video. Si tú eres bendecido o bendecida, dale like y compártelo en tus redes sociales. Por favor, no olvides de suscribirte para seguir viendo los próximos videos que tenemos a continuación. No olvides también darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones de los siguientes videos. Estoy muy emocionado, estoy muy contento porque sé que Dios seguirá haciendo cosas grandes contigo, conmigo y con cada uno de nosotros. Por eso te insto a que por favor te suscribas y dejes tus comentarios. Si viste la película y hay otro mensaje poderoso que también podremos compartir, por favor déjalo y escríbelo aquí abajo en los comentarios. Espero que te haya bendecido este mensaje. Muchas gracias por vernos. Mis queridos resilientes, gracias. Y por favor, avísale a todos tus amigos para que la comunidad resiliente de este canal día a día crezca. Dios le bendiga grandemente y poderosamente. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.